Para ti, expertos en maquinaria, te invitamos a ver todo el inventario que tenemos disponible para ti. Contamos con retroexcavadoras, excavadoras, cargadores, tractores, grúas, generadores, montacargas, barredoras y mucho más. Recuerda que somos una empresa multimarcas y multimodelos. Tenemos maquinaria nueva y de uso totalmente lista para que hagas las pruebas y lo adquieras hoy mismo. Recuerda que contamos con la facilidad de pago con un financiamiento. Tramita tu crédito con nosotros. En MRT Maquinaria y Refacciones, encontrarás siempre lo que necesitas por un grandioso precio, que verás reflejado en la calidad de nuestros equipos. MRT Maquinaria y Refacciones, Te esperamos en nuestra matriz Texcoco, Estado de México y nuestra sucursal en Mérida, Yucatán. Ven y prueba tú mismo nuestros equipos. MRT Maquinaria y Refacciones, ¡Gracias!